¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diseño a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo fui reconfiado donde fui a caer Ay chaparrita Solo sufrimiento diseño a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Y quien sabe cuando te podré olvidar Como fui tan ciego no lo he de borrar Como fui tan ciego para no entender A mi gusto tuve una novia De la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor le tengo vergüenza Váyase hoy venga mañana Pa' decirle la verdad De señas tiene De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene Sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias van grabadas Sus caricias van grabadas Y sus alitas Y sus alitas Y sus alitas Las tiene Sobredoradas Y sus alitas Y sus alitas Y sus alitas Y sus alitas Ándele para todos ustedes Los temas bonitos Una aventura Y tuve una novia Con mucho cariño Comparito en esta noche Continuamos Y sus alitas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran de mías Ni las estrellas de la noche ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Y llegaste tú, llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Y llegaste tú, llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se alentaron otra vez Andele mi juventud a los cuarenta de los demás románticos Gracias 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 Gracias. 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 Le tiraron a Ezequiel por el año del cuarenta, José López en Linares sigue aumentando la cuenta, Arturo Garzateviño, ahí en el once sesenta. Los pisoneros de fama, uno pensar no lo olvidan, si se mueren en la raya, no les importa la vida, los pantones son testigos y es cierto no son mentiras. Así se están acabando, todos los demás decididos, desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos, murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. Ándele primo, por ahí quedó el corridazo, pistoleros famosos. Gracias. Las medias negras, claro que sí. También. Las medias negras, la, 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 la. Música Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta Fue aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Música Era una mujer extraña, se veía cara en su ropa Me acerqué y le dije hola, pedí invitarte una copa Ella dijo al cantilero un champaña por favor Yo le dije había un tequila pero que se ha quimado Música Ella llevaba medias negras de su abierta, recuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Allá en un hotel de pan, son las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron Y en sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las bebé, no sé qué hora se marchó Y solo hallé las medias negras que me dejó en el buró La he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió Y me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Anden ya quedan las medias negras, con mucho cariño Y solo hallé las medias negras, con mucho cariño